Una vez más me miro al espejo y no soy ¿Quién fue alguna vez? Los años pasaron y sé No me detendré viendo hacia atrás, entiendo que lo que ya fue No puede volver, me encuentro en cada amanecer Un atardecer ¡Nada va a cambiar! Aunque se me alunque la piel Aunque ya mi cuerpo no sea el que fue Y la vida en mí empiece a ceder ¡No va a cambiar! Quizás ya no corra como ayer Quizás ya no salte tan alto ni pueda ver bien Pero igual lo disfrutaré No importa la edad, importa la forma de ser Ya voy a entender Que todo lo bueno de ayer Se queda en mi ser Viendo hacia atrás, entiendo que lo que ya fue No puede volver No puede volver Encuentro en cada amanecer Un atardecer No puede volver No puede volver No puede volver Aunque se me arrumbe la piel Aunque ya mi cuerpo no sea el que fue Y la vida en mí empiece a ceder ¡No voy a cambiar! La historia es más vida una vez No tengo intenciones de volver a ser La cual lo viví, lo recordaré Nada va a cambiar